Y ese es el estilo y el sabor Grupo Chupín Empezamos a hacer los éxitos para mi niña Juanita De tu amor, Chendo Aquinoz, Ayane Rose News De tu amor, Chendo Aquinoz, Ayane Rose News Y que sigan los éxitos por encarnar en los famosos champos En los famosos del barrio El Guerrero y Nueva York ¡Póngale sabor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Allá en Calapa Guerrero Escucha nada más que el sabor Oye nada más que unión ¡Gracias por ver el video! y 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